¿Qué es la obra pública? Yo no quiero que sea un pretexto la administración municipal para que ustedes no saquen el trabajo, todo lo que sea por parte del gobierno municipal que nosotros podamos facilitar para este tipo de reuniones, yo ya necesito que nuestras calles estén terminadas. La verdad es algo que no se había visto y es algo que nos beneficia a todos porque nos está escuchando literal personalmente, nos está diciendo qué es lo que nos hace falta y nos lo está resolviendo inmediatamente, es algo que la verdad estamos sorprendidos. Y la verdad yo que soy, como se lo comenté, que soy un nuevo contratista, jóvenes que vamos emprendiendo y que nos haya dado la oportunidad de iniciar en el gobierno municipal, es una gran oportunidad para nosotros los que vamos emprendiendo. Es lo importante, que no nada más nos escucha, nos da la solución a los problemas que estamos teniendo y literal nos dicen ve con esta persona y si no vienes conmigo, pero no hay necesidad de una segunda parte, desde que lo tocamos con ella inmediatamente nos da la solución. Nos estamos encontrando con tubería ya obsoleta, en algunos puntos que a mí me tocaron ya no hay tubería de lo que estamos haciendo. Debido a que no había tubería, al momento de abrirle la terracería, se va todo para ahí, se cae y empieza a tener más complicaciones para nosotros y al final de cuentas es una solución que se tiene que dar y se tiene que dar ya porque si no iba a haber más problemas a futuros. Hemos tenido problemitas y se han solucionado aquí y si tienen razón que es lo administrativo y nos están apoyando mucho en eso. En pasadas administraciones batallábamos mucho y aquí lo primero que dije no hay un problema y pues luego luego se atendió. Primero que nada que nos dio la oportunidad aquí a la gente de Nuevo Laredo primero que a la gente de fuera porque en otras administraciones lo primero que hacen es que se traen gente de fuera. Y la otra cosa es que nos vamos a unir a rendirle a la población como contratistas y trabajar bien para todos.